La Secretaría de Gobierno vigila de cerca el proceso de llegada y venta de combustibles en todo el municipio de Pasto. Sí, yo creo que es satisfactorio. Hoy a 28 del mes de enero prácticamente podemos garantizar el suministro normal del combustible. A la fecha existen 300.000 galones de gasolina corriente subsidiada y 300.000 galones de ACPM. Es decir, que si el comportamiento sigue como ha venido sucediendo en estos últimos días de un consumo promedio de 70.000 galones diarios, hasta el día domingo tenemos gasolina subsidiada en la mayoría de las estaciones. Hay algunas estaciones que tienen menos gasolina, tienen 3.000, 4.000 galones, otras tienen 11.000 galones, 12.000, inclusive hay alguna que tiene 12.000 galones de gasolina subsidiada, es decir, que normalmente alcanza para suministrar a todo el parque automotor del municipio de Pasto. Aunque existen algunas estaciones que presentan inconvenientes en la distribución, la situación se normaliza y vigila, así lo dijo el funcionario que anunció nuevas medidas de control. Hemos venido ya implementando el control de todas las 37 estaciones de gasolina. El control es diario, nosotros sabemos qué gasolina le llega a cada estación de gasolina, cómo se consume, cuánta gasolina se vende diariamente en cada estación de gasolina, y si existe un comportamiento irregular, es decir, que en alguna estación se presente una venta fuera de lo normal, inmediatamente nosotros iniciamos un proceso de investigación que puede conllevar inclusive hasta el cierre de la estación de gasolina por vender gasolina en forma irregular, sobre todo aquellas estaciones que tienen límites, por ejemplo con el Putumayo, o que pueden expender gasolina para otros municipios que, según se afirma, va para asuntos o para actividades irregulares o ilegales, sobre todo en la costa pacífica o en lo que corresponde a la cordillera. La Secretaría solicitó a la ciudadanía denunciar cualquier actuar por fuera de la ley en la distribución de combustibles. Confirmó que seguirá de cerca los operativos de control en las calles y estaciones de servicio.